Me dijiste que te ibas y tus labios sonreían Más tus ojos eran trozos del dolor No quise hablar solo al final Te dije adiós, solo adiós Oh no Yo no sé si fue el orgullo ¿A qué cosa lo atribuyó? Te dejé partir sintiendo tanto amor Tal vez hacía falta solo un por favor Detente amor No sé vivir si no es contigo No sé, no tengo valor No sé vivir si no es contigo No sé, no sé ni quién soy Desde el día en que te fuiste Tengo el alma más que triste Y mañana sé muy bien Va a ser peor Como olvidar ese mirar Desolador El amor No sé vivir si no es contigo No sé, no tengo valor No sé, no sé, no sé No sé, no sé ni quién soy No sé, vivir si no es contigo, no No sé, vivir si no es contigo, no No sé, no sé ni quién soy No sé, vivir si no es contigo, vuelve por favor No sé, vivir si no es contigo, no sé ni quién soy No sé, vivir si no es contigo, no sé, vivir si no es contigo, vuelve por favor Es difícil estar sin ti, vuelve por favor No sé, vivir si no es contigo, vuelve por favor No sé, vivir si no es contigo, vuelve por favor No sé, vivir si no es contigo, vuelve por favor